bueno mi queridos amigos y aquí seguimos con otro vídeo más pues ya alineé los animalitos los anguilas, como se llama? y lama, es que mire me equivoqué, aquí están pues vamos a reírlos para también regalarles unas a la un eso no fije que ese pescadito me encanta a mí lo que es ese pescado así a mí me gusta mucho vamos a echar unos cubitos, unos dos cubitos, un cubito les echas? y otro cubito le voy a echar, hay que hacer cosas buenas no si es cierto, no sabéis quedan buenos con cubitos porque los pescados grandotes así los hacen con cubitos los grandes? si los grandotes es de tamal, tamalito dices? ajá son bastante ricos pues ni yo pero pero lo que sí sé es que le dicen tamalito si cuando dice de que ya vale, ah de tamalito y de si otro no, tamalito fresco, tamalito fresco bueno pues aquí vemos ahorita como tiene esto, ya le echo los cubitos para freírlos ya verdad? no pues no, no hay mostaza mostaza no? hay o no hay? a ver a ver y pues ahí así quedan buenos de sabor y ahorita va a poner la cacerola y verdad que se le secha bastante aceite para que no se peguen ajá y que el aceite este sumamente caliente porque no le peguen por cierto y bueno pues ahí esta holguita con esos poderes ahí para la cenita ya va holga? si claro para la cena hombre así es pues uno aquí pues la verdad así como nosotros de cualquier cosa, no la verdad de cualquier cosa comemos ajá de cualquier digamos así como los chimbolitos o cosas que la naturaleza nos da de igual manera lo que si nunca ha tenido valor yo de probar es este, los conejos los conejos y por que? no se yo digo que no me van a gustar si que a mi lo que es la carne de animales así podemos decir que silvestre o sea de la selva si? ajá no mucho me gusta así a mi lo de los tahuacines si? le gusta el tahuacines? el hígado nada más a mi eso si yo eso si no lo puedo ver mire por que? por que no? ajá mucho aceite holguita no es que es que no no es que como desplayada la chunche ooooh a la chunche la chunche la chunche todo metida en chiste por esa palabra no se valía pensar después todo lo decís ajá la chunche dice el chunche es que si mayormente este lo nosotros aquí los salvadoreños tenemos la clase por que le dice eh mira cálzame aquel chunche la persona ya entiende ajá o si no mira ese volado cual es aquel volado? se me entiende se me entiende ajá en cambio usted viene otro muchacho y digamos de otro lugar estados unidos méxico guatemala y le mira que sabe aquel volado y ellos cual? que volado? que volado? ajá no entiende pero nosotros por este por los salvadoreños que somos si nos entiende yo creo que quería más caliente Olguito si solo lo echa para probar ah para usted ah si ya me acordé que así me dijiste siempre prueba antes ajá hay personas que me gusta probar antes ajá si esta bien si porque este es ajá ah pues ahí agarra colorcito ahí el el chiquilín ajá el chiquilín ajá el chiquilín y cuando lo echa lo echa de otro color va? ah? mire no va del mismo color que se hace ahí no permítame voy a tomar agua y pues aquí tenemos ya me animo echar los amigos los clitores me animo echar esos pescaditos yo pero no vaya a ser que me pase a fumar no me vaya a llamar y por ahí tenemos el primer chiquilín ya que Olguita lo ha metido ahí para probar a ver si es que ya esta cliente ah si no hombre perdón es que me fue un ratito perdón no hombre no se preocupe aquí estamos esperandola siempre uy cuidado Olguita tenga cuidado ahí como cuando cocinas por primera vez ajajaja no fíjate no pero como el aceite esta caliente y el pecado ha mojado o sea siempre o sea yo a mi mamá dios o sea si te vas , ni si yo si iba tirar algo le tienes que sacar lo que me tiraba pero es然isimo ajaj vos mas elag Hole sin aceite lo vas a dejarlo dicen ajaj porque lo tiraba ni первый Échalo ahorita los de aquellos, los otros pescaditos. A mí me regala uno de esos, Holguita. ¿Munilama? Ajá, o sea, ahí la burra. ¡Ah, ahí la burra! Ajá, es que, es que... Ay, se me está viniendo un olor, amigos suscriptores, que ustedes no se imaginan un olor a pescaditos. ¡Ah! Del río. Del río, fíjate que el pescado de río es, para mí, es mucho más bueno que el de mar. Ajá, es que agarra un sabor bien rico. Sí, más rico, porque, o sea... Más con limón. Ajá. Unos frijolitos así en seco, zancuchaditos. Fíjate que a mí me gusta... Ya me dio hambre. No, y no por eso estamos cocinando, Holguita. Sí. No, a mí me gustan solo fritos. Solo fritos. Solo fritos. Quedan tan deliciosos, pues, que me devoraría una... No, a usted le gusta la sopa de... Marisco, marisco. Sí, sí, me gusta, me gusta bastante. Sí, es rica. Sí. Pero lo que no me gustan, dijo, las jaipas. Las jaipas. A mí me gustan, me gustan, porque son bastante buenas. Si te metes al mar sin sol y las jaipas te van a morder, ¿no? Oiga. No, no, son bastante buenas las jaipas. Sí. Otra vez tuve el placer de tomar mis sopones de jaipas y yo las encontré, o sea... Las sentí muy buenas, pues. Sí, es que sí son buenas, pero a mí no mucho me gustan, ¿no? No mucho le cuadran. El punche. El punche. ¿Le gusta más el punche? Sí, menos los azules. Ay, ¿por qué no le gustan los azules? ¿Por qué no te las voy a probar? Ah, entonces no digas que no le gustan. Hay que probarlos primero. Hay que romper amarillitos, dicen, porque yo no sé. Dicen, dicen. Uno no hay que creer hasta que uno esté seguro. A mí un cangrejo de río no me baja. Ay, ¿por qué? No sé, no te las he probado. No, oiga, me volvió a hacer lo mismo. Me volvió a tomar del pelo. No, es que en serio, nunca los he probado, pero no me llama la atención de que yo voy a decir, eso no te lo he comido, pero lo quiero intentar. Ajá. En cambio los punches, sí, mi mami es de mi sopita, me lo he visto. Y todo, ¿ah? Súper rico. Pues mire, pues qué bueno, Holguita. Holguita, ¿y esos bolados ya van a estar, ya? Ah, sí, hombre, ya. Mira, hasta esos gatillos los andan siguiendo ahí, ¿qué quieren ya también? Ya, ya les llegó el olor. Ah, pues sí, ¿y las tortillas? Ah, las tortillas ahí las tenemos aún de calentar, las cosas con tortillas calentaditas. Ay, Dios, es algo delicioso. Rico, rico, la verdad. No lo podemos estar dañando mucho porque no puede ir el aceite. Ajá, se pueden dejar de hacer porque, o sea, ellos son pequeñitos, vale. Sí, son pequeños. Y pues ahí estamos. Sí. Mira qué rico se ve eso, ve. Mira, está preparado. Sí, mira, está querido salir. No les echó la poste. Ah, sí. Ahí quedó bien coquetona. Ah, pues sí. Ay, no. ¿Qué más le gusta acerca de pescado o algo así? No, de ahí, no, de ahí mi comida favorita son los frijoles. Pero echarle cebolla, chile y tomate. Ah, de verdad. No, hombre. Dice que mis hermanos, yo, porque les voy a decir, mami los hacía, pero solo con cebolla. Y un día, no sé qué se me dio a mí, hacerlos así. Ajá. Vine, yo los preparé, ahora dije yo, quizás, mire, van a gustar a mis hermanos y quizás, bueno, me agarré yo, vinieron a mis hermanos y me dijeron, ¿qué hay? Hay frijoles, queso, agarraron. Cállese, cuando vine a ver la cacerola ya no había nada. No había nadita. Oiga, ya me están llamando. Oiga, mire, pues, por allá está el amigo Darwin y, pues, ya le vamos a preparar la cena, amigo Darwin. Ya le van a preparar la cena ahí. Pues, la verdad, eso sí, y viera que yo dije, va, yo, pero me quedé así, va, si yo casi trijoles no mucho comen. Ajá. Mejor, peor samba, si yo. Y yo dije, y eso, y bueno, les hice otra vez, en otra vez. Y que les va a dar. En otra vez, y yo dije, para ver, si es cierto que les gustó, se lo pasa. ¡Cállese! Lo mismo pasó. Y eso, y lo hice también una de las muchachas del Go un día. Ajá. Y se va, hice un poquito, porque poquitos frijoles tenían. Ajá. No, hombre, las bichas hasta más querían. De verdad, no, pues, algún día va a ser para que pruebe yo también. Sí. Y de igual manera, a mi querido ex le encantaba, porque me decía, cuando vaya a 60 años, me decía. ¿Su querido ex? Sí, ex. Ah, qué bien. Y yo, querido, porque es mi amigo también, va. No, pues, sí, también. Uno no se queda de enemigos. No hay que quedar de enemigos, porque, o sea, eso es malo, pues. Pero no me gusta mencionarlo, porque, obviamente, imagínese a usted. Digamos que usted fuera mi novio, o sea, ¿no le gusta que yo la ande mencionando a mí? No, 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 pues, sí. Sí, no, eso está muy bueno, pues. Ah, como podemos ver ahí, Estuardo también tiene un resto. Y aquel día sí me sentí mal, cuando yo, ay, je, je, je. Ay, Olguita. Yo le dije. Ay, dio mis ojos, así me sentí mierda. No, tenga cuidado ahí. Entonces, y llegó Elba, y nosotros estábamos con los ustedes hablando de él. Yo me sentí mal, sinceramente. Ajá. Pero bueno, él me sabe entender, es una persona que es muy comprensiva. Es bastante comprensivo, la verdad, bastante comprensivo, Estuardo, con los ustedes. Ay, mira, me doblé. Aunque sí, también ha sido un poco enojado, o algo celosito, pero siento que a veces es normal, porque si uno se le es porque ama, dice una frase por ahí, bueno, lo mismo me pasa a mí. Sí, pues igual yo soy un poquito activa, pero no la, aquí la gran cosa, de que por cualquier cosa van a dar. Y me dice, pero sí, soy algo enojadita. Ajá. Ajá. Algo enojadita, o bastante. Sí, me lo sé por la carta, porque, o sea, dije yo, así, anda conmigo, pero si le gusta otra, dije yo, mi mente, no me lo diste. Pero bueno. No, pero es que ya entró confusión entre ustedes. Sí, por eso le digo, ahí está volando. Sí, entré así como en duda, pero ya cuando me explicó, pues ahí está por la carta. Sí, ahí la tiene ella. Sí, ahí la tengo, guardadita. Ah, pues mírame, guardadita está allá. Aunque no traiga mi nombre, pero ya la tengo, porque sé que está aquí. No, pero vi que, bueno, como él explicó ahí, por qué no le había puesto nombre. No, y era verdad una persona muy detallista, ya son dos detalles que me va dando, con este que tengo aquí, por eso no me la quita. Ah, de verdad, él le regaló ese. Sí, él me la regaló. Miren, le regalé el lindo detalle que tiene ahí, ¿verdad? Sí, y pues ahí diciéndole a los amigos suscriptores que no se despeguen de nuestro video, porque estos picaditos ya van a estar. Y pues no, no. Y a Ramón le vamos a dar la burrita y listo. Sí, me van a dar una burra ahí. Hay costeles, amor. Invitándoles que no se despeguen, pues. Y nos vemos en un próximo. ¡Hasta el próximo! ¡Hasta el próximo!